Miento al decirte que ya no te pienso Se esfumó todos los sentimientos Terminó aquel momento Te confieso me hace difícil dejar de pensarte Te siento cada instante Tu recuerdo me distrae ¿Quién es aquel que solo sabe malograr tus días? Dice que es fiel, te confunde con mentiras Recuerda que conmigo irán felices tus días No, no perdamos más el tiempo Bésame muy lento, entrégate al momento No, el tipo no guarda secretos Él vive fingiendo del supuesto amor eterno Y tú escondiendo sus defectos Solo acércate Deja de mostrarte Y amarte Dime que aún tú crees en lo nuestro Nuestro favorite moment ¿Quién es aquel que solo sabe malograr tus días? Dice que es fiel Dice que es fiel, te confunde con mentiras Déjate Deja de mostrarte Y amarte Dime que aún tú crees en lo nuestro Dice que es fiel Dice que es fiel Es fiel ¿Quién es aquel que solo sabe malograr tus días? Es fiel Es la perfecta vocación Ay no, no, no perdamos más el tiempo Bésame muy lento, entrégate al momento Y no, él aún no logró ser tu dueño Él vive fingiendo del supuesto amor eterno Y tú escondiendo sus defectos, solo acércate Deja de mostrarte y amarte Dime que aún tú crees en lo nuestro Él vive el momento